Música Porque en las giritos de hoy ya te pone hacia ahí Porque en las giritos de hoy ya te pone hacia ahí Hey, yandati, wana wakwe wabandangazi Hey, yandati, wana wakwe wabandangazi Wana wakwe wabandangazi Wana wakwe wabandangazi Omefeneza, katakawe surayotisha Omefeneza, katakawe surayotisha Shebuna yo, notaela, velia vera Shebuna yo, notaela, velia vera Notaela, velia vera Notaela, velia vera Hey, yandati, wana wakwe wabandangazi Yoye madhina Bizi no kona Yoye madhina Wana nakosa Kasia, I'm sorry Wana nakosa Kasia, I'm sorry Naguwa kosa Okejia pole Naguwa kosa Okejia pole Nasa wa tingwenda, baby, mwa hundunge Nasa wa tingwenda, baby, mwa hundunge Naguwa kwa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!